muy buenas chavales y bienvenidos a black clover mobile vamos a ver los desafíos de legión las peleas de orden y en este caso voy a enseñar el equipo que estoy utilizando para poder derrotar al jefe azul vale bueno ya sabéis que aquí es una misión de orden que tendréis que hacer para conseguir una recompensa así por el bien común de la orden vais a guerra total en guerra total vais a batalla a peleas de orden y aquí tenéis tres tipos de bosses distintos un boss rojo un boss azul y un boss verde que en función del equipo que lleves tú o de los caballeros vagos que tengas desarrollados puedes hacer uno u otro cada uno de ellos tiene tres niveles de dificultad nivel normal nivel y nivel pesadilla que cada uno de ellos nos va a dar una puntuación vale lo primero de todo deciros que si hacéis una prueba en dificultad pesadilla y os matan o cerréis la partida no perdéis un intento vale el límite de intentos son tres intentos pero tres intentos que hayan salido victoriosos si tenéis alguna derrota o vosotros os salís no os va a contar como intento fallido vale simplemente no se os va a descontar entonces en ese caso está genial y luego hay dos tipos de recompensas una recompensa que tiene cada uno de los jefes como veis de abajo y una recompensa global entre todos vale cada uno de los bosses va a tener una recompensa que nos va a dar entre otras cosas estas piedras para cambiar las estadísticas secundarias del equipo creo que es algo bastante importante aparte que nos va a dar monedas de orden nos va a dar un montón de oros y nos va a dar piedras de mejora vale cada uno de los bosses va a tener eso nosotros vamos a hacer algo con un nivel de dificultad nos va a dar una puntuación y a medida que vamos rellenando la barra vamos a ir desbloqueando las distintas recompensas y luego aparte también la barra de arriba se va a ir rellenando como veis ahora nosotros tenemos un 1% y estaría en el puesto número 2 con 400 puntos he dejado un intento para hacerle ahora con vosotros para enseñaros el equipo que estoy utilizando para derrotarle en el modo azul vale es interesante que esto lo hagáis sobre todo por las recompensas aquí las recompensas que nos va a dar va a ser piedras de mejora y piedras para cambiar las estadísticas del equipo creo que esto está bastante interesante aquí también nos va a dar hasta páginas de habilidad aleatorias entre sr y ssr que podemos ver un poquito las probabilidades 267 las sr y 042 las ssr bueno la probabilidad es bajita pero bueno si no tenemos ningún ticket evidentemente no nos va a dar nada vale aquí también tenemos ticket y aquí tenemos material de rango lr vale en esta caja se puede obtener una pieza aleatoria de equipo lr o lr superior aquí tenéis el lr y el lr superior tenemos abajo vale como veis pues está bastante genial también tenemos las probabilidades como veis va descendiendo y el equipo más 8 pues 081 está claro y aquí completar pues nos darían cuatro cajas vale y aparte de piedras de mejora y cambiar de estadísticas ok entonces bueno está interesante vamos a ver aquí el jefe de vacío yo me lo voy a pasar en dificultad difícil vale porque el normal voy sobrado la pesadilla es totalmente imposible pero con el difícil sí y el equipo que estoy llevando sería todo equipo verde llevaría a una mimosa para ejercer la curación el equipo que la tengo puesto sería este con 23.000 más 17.000 de ataque mágico llevaría a rades es súper importante el amigo rades para que me ponga escudo me proteja un poco y demás le tengo con este equipo puesto sé que puedo mejorar un poco el equipo que tiene rades pero en principio es lo que tengo no tengo mucho más vale luego le llevaríamos a lead con este equipo vale le hemos metido un poquito de crítico y demás les he cambiado un poquito el equipo y le he mejorado sé que también puedo mejorar un poco más el equipo pero ahora mismo no tengo muchas más opciones yo no sé si tendré quizás algo aquí que no tenga equipado que me podría valer pues mira podía cambiar este por este pero es que este me da ataque y quiero ataque mágico pero bueno vale lo podemos dejar ahí y el último sería ría que le tendría a dos estrellas con este equipo vale como veis tampoco es que ría tenga un equipo súper tocho se puede mejorar pero bueno de momento lo dejamos ahí y tengo tanto arriba como a lead a 2222 vale apuros 2 es todo arriba con su página de habilidad y a lead con esta página de habilidad ok que al atacar un jefe pues me va a aportar un poquito de daño infligido y el amigo rades también tendría su propia página de habilidad un poco para que veáis como tengo yo equipado el nivel de poder que tengo lo estáis viendo 47.000 mi mostra 54.000 casi 55 rades 42 y 43 respectivamente lich y ría venga vamos a iniciar y vamos a ver la pelea venga vamos para adentro venga chicos vamos al lío venga jefe mundial vamos a ver si le damos matar y le venga empezamos el cuando ataca me roba un punto especial por lo que no puedo utilizar la habilidad especial vamos a activar defensa aumentada con rades vamos a pegar combinada con lead me buffa ría por lo que me va a permitir que su ataque último haga un poquito más daño vale bueno vamos a pegar ahora con la especial vamos a activar cureta y ahora con rades vamos a activar el escudito vale protección por favor protección escudito vale ok pega rades y va a lanzar la última va a pegar un ostión ahora importante vale vamos a pegar gol y la última de ría buen daño vamos activar la resu para aumentar las defensas más todavía y a ver si aguanta vivo al mundo todo el mundo vivo vale más o menos aguantamos bien vamos a seguir pegando cura tita en la siguiente ronda vale aguantamos básico a ver si entra el veneno que no entra vamos a pegar la combinada nuevamente vamos a lanzar un básico vale ahora matará a alguien no vale tengo cureta vale ahí activamos cureta vamos a activar defensa aumentada pegar a la especial ahora a ver qué es lo que provoca y no quiero ni mirar vale vamos a pegar con lead vamos a pegar con ría y ahora me puede provocar un destrozo importante vale hay opciones eh hay opciones si le metemos un veneno tenemos opciones vale y completada me ha costado eh me ha costado bueno me lo paso siempre a la primera me cuesta un poquitillo pero podemos ver los porcentajes de daño la cual el mayor porcentaje de daño se lo lleva ría lit el segundo y rade se acaba haciendo también un 20% del año no está nada mal pues chavales ya lo habéis visto ya una vez completado todo ya va subiendo un poquito el porcentaje de la barra vamos subiendo el porcentaje del boss y eh pues yo me voy poniendo en el rango 2 bueno junto a el will y bueno pues ahí vais teniendo chicos suerte a todos abajo suscribiros campanita notificaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao